empezamos con la vivantía dijimos lo siguiente, sistema cerrado ¿qué es un sistema cerrado? un sistema que no intercambia no intercambia masa con el medio exterior es decir, la masa acá es constante hay límite fijo, límite móvil le hemos visto la vivantía 3, la vivantía 4 pero veamos lo nuevo acá es el enunciado cuando se pasa de calentar o todavía se falta enfriar entonces acá se referencia a eso generalmente esto ocurre cuando asumimos un estado, un claro ejemplo ponemos acá lo siguiente, tengo acá el estado número 1, la presión externa ¿de cuánto va a ser? de 5 la presión interna ¿de cuánto va a ser? de 7 entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? acá el enunciado tiene una temperatura pongamos un ejemplo cualquiera de 200 grados el enunciado que me diga se enfría esto hasta una temperatura final de 160 grados un ejemplo cualquiera, entonces ¿qué es lo que hago acá? yo comienzo esto a enfriar, ¿qué es lo que digo primeramente? aplicando la lógica yo voy a comenzar a enfriar ¿cómo? hasta que es igual a la presión externa con la interna ¿no? entonces, empiezo acá lo que es a enfriar ¿y qué es lo que pasa? en este punto acá el estado 2 que asumí la presión externa que es igual a la presión interna entonces, en este estado acá lo que hago es la masa es constante y el volumen es constante una vez tenga ambas variables ¿qué puedo sacar? saco de tal lo que es la temperatura acá la temperatura acá ¿de cuánto me dio? pongamos un ejemplo lo que me dio es 150 entonces, tengo acá la temperatura final de 150 pero, el enunciado ¿qué me decía? el enunciado me decía temperatura final 160 entonces, acá ¿qué es lo que ocurrió? lo que ocurrió acá es que se pasó a enfriar yo quería enfriar hasta 160 pero, en mi estado 2 cuando asumí que se le iguala las presiones tenía 150 entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? la lógica que yo ocupé que se iguala está mal así que acá lo que digo es este no es el estado 2 pero, el estado 2 ¿qué es lo que tiene? el estado 2 para mí es lo siguiente la temperatura final ¿de cuánto va a ser? de 160 grados muy bien y bueno, en este caso acá la presión la presión interna va a ser, sigue mayor al externo pero, esta presión ¿de cuánto va a ser? la debo calcular y bueno, del estado 1 al estado 2 va a ser la masa constante y como pueden ver del estado 1 al estado 2 el volumen igual es constante y así tengo dos variables ese pequeño caso que da cuando se pasa a calentar o se pasa a enfriar más que todo ¿no? este fue un caso de enfriamiento como pueden ver así que si ustedes cuando apliquen acá la lógica que la presión se iguala y acá les sale una temperatura de 150 el enunciado les pedía 160 acá ustedes dicen que se pasó a enfriar y este no es su estado 2 hacen un nuevo estado 2 más que todo eso y claro que ese estado 2 la presión 2 va a ser mayor a 5 va a ser un rango de 5 a 7 esto es cuando se pasa de enfriar ahorita damos un ejemplo trucho de que se pasa a calentar y después hacemos un buen examen de cómo es eso ¿no? pero hasta acá alguna duda que tengan ¿está claro acá cómo es cuando se pasa a enfriar? ya entonces pasemos al siguiente ejemplo el ejemplo acá es lo mismo acá se va a hacer cuando se pasa a calentar acá el estado número 1 ¿qué es lo que tengo? generalmente estos casos de acá se debe aplicar lo que es el método del tanteo tenganlo en cuenta ¿qué es tanteo? es asumir una variable y después verificar con el porcentaje de orden entonces acá lo que hacemos es lo siguiente tengo acá lo que es el estado número 1 ¿qué tengo el estado número 1? una presión externa y una presión interna supongamos acá que la presión interna era de 3 y la presión externa era de 5 ¿qué es lo que hago yo acá? entonces le denuncié que me diga voy a calentar esto ¿hasta cuándo? hasta que tenga una calidad del 48% entonces ¿qué es lo que hago? asumo lo siguiente ¿no? yo comienzo a calentar esta presión ¿hasta cuándo? hasta que la presión interna se iguale con qué con la presión externa entonces acá del estado 1 del estado 2 ¿qué es lo que pasa? la masa es constante y el volumen es constante ¿no? perfecto entonces cuando tenga esta presión de acá y este volumen constante voy a sacar la variable la calidad y acá en este estado la calidad me sale que es 54% entonces ¿qué es lo que ocurre? ¿qué me decía el enunciado final? ¿hasta cuándo debo calentar? 48% entonces acá ¿qué es lo que pasó? se pasó de calentar yo quería calentar hasta 48% pero se calentó hasta 54% entonces este acá no es el estado termodinámico real así que coloco acá lo que este no es real y hago un estado 2 que hace el estado real en este estado 2 de acá ¿qué es lo que coloco? acá coloco lo que es la calidad final ¿de cuánto va a ser? 48% entonces coloco acá calidad final 48% ¿y qué consigo? del estado 1 al estado 2 la masa es constante ¿no? del estado 1 al estado 2 el volumen es constante como pueden ver pero la presión acá esta presión acá no va a ser 5 va a ser menor que 5 puede que sea en un rango de 3 a 5 puede que sea 4,2 4,8 4, tanto y demás así que este caso acá es cuando se pasó de calentar el ejemplo acá era cuando se pasó a enfriar y eso son las dos formas de cómo hacerlo en algún caso cuando ustedes vean el tema de calidad hay que aplicar el método del tanteo en el método del tanteo lo que este método se hace es asumir una presión cualquiera o una variable y después debo verificar si el porcentaje de error es mayor al 5% o menor con qué fórmula con la fórmula acá esta fórmula acá la hemos tocado en lo que ha sido física 1 para ver la teoría de error así que reemplazo la fórmula y si el porcentaje acá es mayor al 5% entonces el tanteo no me sirve el tanteo exacto o el mejor tiene que ser siempre el menor al 5% y bueno alguna pregunta sobre esto cuando se pasa de calentar o se pasa de enfriar para que hagamos un examen con este tipo de metodología alguna duda que tengan alguna pregunta por el momento no entonces hagamos el problema este ha sido el examen que me dice lo siguiente ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá yo siempre debo leer el enunciado y tratar de interpretarlo ¿cómo lo interpreto? lo leo lo interpreto y saco los estados que hay así que empecemos digo acá lo siguiente me dice en A hay 10 litros de agua o 10 litros y en B hay un litro entonces ¿qué hago acá? digo acá en A ¿cuánto hay? 10 litros entonces y en B hay lo que es un litro así que acá ve y coloco lo que es un litro ¿y qué más me dice aparte? claro que es de agua ¿no? a 7 kilogramos de fuerza de cada centímetro cuadrado ¿la presión de cuánto va a ser? la presión acá va a ser de 7 kilogramos de fuerza y 200 grados centígrados ¿la temperatura de cuánto va a ser? 200 grados centígrados ¿qué me dice el enunciado? se enfría muy lentamente hasta que la calidad o el título es del 90% el enunciado me dice yo voy a comenzar a enfriar esto muy lentamente hasta que tenga una calidad del 90% así que esto que va a ser mi estado final que tenga calidad igual al 90% entonces coloquemos esto de color plomo coloquemos así a ver esto por acá y ya tengo eso ¿qué más me dice el enunciado? la presión total ejercida por el pistón es de 5 kilogramos fuerza la presión que ejerce el pistón va a ser de 5 kilogramos fuerza por lo tanto acá coloquemos los siguientes a ver ¿dónde está? la presión del pistón o el pistón va a ser de 5 kilogramos fuerza coloquemos esto color rojo y así y me pide determinar la cantidad de calor intercambiado y hacer el diorama presión versus volumen específico y presión versus temperatura entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es colocar acá los datos iniciales y los datos finales entonces empecemos primeramente el enunciado me dice que en A hay lo que son 10 litros de agua entonces lo que es A es igual a 10L esto lo coloco por la parte de acá acá coloco lo que son 10L muy bien ¿qué más coloco? en B ¿cuánto hay? en B hay 1L entonces acá digo lo siguiente en B tengo lo que es 1L esto por acá y esto por acá ya ¿qué más tengo aparte? aparte tengo que se encuentra ¿a qué presión? una presión de 7 7Kg fuerza esto acá lo voy a copiar y esto tiene lo que es este tanque acá entonces coloco acá la presión del tanque 7 y tiene una temperatura de 200 grados centígrados entonces coloco acá lo que son 200 grados centígrados y ahora coloco esto por acá temperatura del tanque es 200 grados centígrados después ¿qué más tengo aparte? la presión ejercida por el pistón ¿de cuánto va a ser? de 5 kilogramos fuerza la presión del pistón o la presión acá va a ser de 5 kilogramos fuerza esta acá es la presión externa lo colocamos por la parte de acá y me pide encontrar ahora lo que es el calor y el trabajo ahora coloquemos la parte de acá para hacerlo más didáctico lo mismo a ver coloquemos por acá y esta que va a ser va a ser la presión inicial la presión inicial esto es igual a lo que me decía 7 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado después la temperatura inicial entonces coloco acá lo siguiente temperatura inicial esto es igual a 200 grados centígrados y aparte lo que es volumen de A volumen de B entonces digo acá lo siguiente acá coloco lo que es el volumen inicial de A o el volumen de A que esto era 10L y aparte el volumen de B que era un litro entonces coloco acá lo que es el volumen de B esto es igual a un litro después nada más eso esto acá que son esto acá son los datos iniciales que tiene el problema lo que me da al comienzo lo que tiene el tanque y el pistón entonces entonces coloco acá y coloco acá lo que son los datos finales que tengo de datos final el enunciado que me dice hasta cuándo voy a enfriar me dice el enunciado voy a enfriar hasta un título del 90% la calidad final de cuánto va a ser esto acá es igual al 90% y bueno entonces tengo acá lo que es el estado final así que lo que hago acá primeramente es convertir esto lleva a lo que son metro cúbico mil litros es igual a que a un metro cúbico entonces colocamos acá lo que es un metro cúbico y esto cuánto sale esto acá le sale seguramente 0.010 y acá va a ser lo que son metro cúbico si pueden confirmar por eso y ahora acá hacen lo mismo acá lo siguiente acá dicen que mil litros que es igual a un metro cúbico entonces colocamos acá lo que es un metro cúbico y esto acá colocamos que esto es igual a cuánto esto es igual solamente a 0.001 y coloco lo que son las unidades entonces acá coloco lo que son metro cúbico de esa forma encuentro acá lo que son los estado inicial y estado final el enunciado que me decía el enunciado me decía que esto se va a comenzar a enfriar muy lentamente así que este es un proceso ideal así que esto se enfría muy lentamente por lo tanto que es lo que hago acá debo tomar mi sistema termoinámico como tomo el sistema siempre siempre ustedes para acá tomen lo que es el tanque con el pistón porque es un sistema cerrado entonces esta acá es la forma de cómo interpretar el problema ya puse acá el volumen temperatura presión la presión final y el estado final alguna pregunta de cómo interpretamos esto está claro para que pasemos a hacer estado termoinámico eso es lo más complicado en lo que dice la letra la presión total ejercida por el pistón es de 5 kilogramos fuerza eso es sobre el pistón pero en la parte de arriba o por lo menos al leerlo me da a entender donde dice y en B un litro de agua 7 kilogramos me da a entender que fuera de B y no de A en esa parte me chipé ya entonces acá ¿qué es lo que decía? el anuncio me dice en A hay 10 litros y en B hay 1 litro y me dice de agua entonces me da una presión y una temperatura entonces ¿qué es lo que hago acá? al ver el esquema yo sé que esta presión de acá de 7 ¿de qué va a ser? va a ser de A y de B a no ser que el anuncio me diga A tiene una presión tanto y B una presión tanto ¿por qué? porque estoy tomando acá en cuenta que se encuentra conectado por una tubería entonces la presión de acá ¿a qué pertenece? pertenece acá lo que es a B y a A al igual que la temperatura acá es de A y de B de ambos a no ser que el anuncio te diga temperatura de A tiene 200 grados B tiene 100 grados y demás pero en este caso no siempre que te diga volumen de A volumen de B y te da solamente una presión y temperatura entonces ¿eso de qué va a ser? esta temperatura y esta presión ¿va a ser de qué? de todo el conjunto es decir A y B tiene presión de 7 y tiene temperatura de 200 más que todo eso no sé si está claro este tema sí, sí ya me di cuenta por la presión exterior y la otra viene siendo la presión interior ya que están unidas igual gracias entonces acá bloqueamos para que no se pierdan así otra pregunta más que tengan para que hagamos la tabla está clara esta parte alguien no la entendió ya entonces si han quedado bien esta parte claro empecemos a hacer lo que son manejo de tabla como les decía esto es lo más importante el día de examen si ustedes hacen bien esto seguro que lo demás va a ser seguramente todo bien si hacen mal esto está mal más que todo eso ¿no? así que comienzo acá con lo siguiente digo acá lo que es el estado número 1 estado número 1 ¿de qué? de A más el estado de B ¿y qué tengo acá? el estado de A se encuentra lleno B se encuentra lleno entonces la presión acá la presión inicial o presión 1 ¿de cuánto va a ser? esto tiene un valor de 7 kilogramos fuerza es decir como pueden ver acá la presión interna es mayor a la externa ¿esto por qué? por algo tengo acá los topes ¿no? claramente si este tope no existe si este topo acá tampoco existe ¿qué es lo que pasaría acá? este pistón se debió desplazar hacia arriba ¿no? pero como existe este tope por más que tenga acá una presión mayor esto no puede pasar encima del tope esto acá no puede saltar el tope y seguir por eso acá se encuentra estático ¿no? claramente la presión interna acá es mayor a la externa por algo tengo el tope en la parte de arriba ¿no? comienzo acá con el estado número 1 estado número 1 lo siguiente acá digo que la presión ¿de cuánto va a ser? de 7 kilogramos fuerza ¿no? entonces creo que acá lo siguiente kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado ¿no? entonces creo que acá lo que es centímetro cuadrado y ahora lo que hago es esto acá muy bien ¿qué más tengo aparte? tengo lo que es la temperatura la temperatura inicial o la T1 ¿cuánto va a ser? digo acá lo siguiente temperatura 1 va a ser de 200 grados centígrados muy bien ¿y qué más tengo aparte? tengo lo que es el volumen entonces quedo acá en volumen 1 digo acá el volumen 1 aquí es igual entonces ¿qué tengo acá? yo sé que el estado número 1 hay que hacer de A más B ¿de cuánto es el volumen de A? es de 10 litros ¿y de cuánto es el volumen de B? de 1 litro entonces ¿de cuánto es el volumen de A más B? diría acá lo siguiente este volumen es igual a 10 más 1 igual a 11 litros ¿y esto es igual a cuánto? se lo lleva a metro cúico esto es igual a 0.011 metro cúico ¿no? metro cúico de esa forma de acá ¿qué es lo que hice? saqué el volumen total ¿de qué? de A más B ¿no? a partir de ahora solamente manejo de tabla ¿qué es lo que hago acá? ingreso con la presión y saco lo que es la temperatura de saturación coloquemos acá ingresando con presión y saquemos acá la temperatura de saturación acá coloco esto por acá y saco la T de saturación temperatura de saturación es igual y vamos a tabla de saturación 2.41 y 2.42 entonces en la parte de acá busquemos lo siguiente tabla de saturación ¿dónde está? y buscamos en esta parte de acá la presión de 7 ¿qué tengo acá? tengo presión de 7.03 entonces en la parte de acá lo que hago es lo siguiente ingresé con esta tabla acá colocamos en la parte de acá un poco más de la grosor ya y de cuánto es la temperatura de saturación la temperatura de saturación es de 164.35 entonces digo acá lo siguiente acá es 164.35 grados centígrados esa es la temperatura de saturación ¿dónde está? entonces lo que hago ahora en esta parte acá es ver en qué estado me encuentro la T1 ¿será que es mayor o es menor que saturación? es menor entonces acá digo lo siguiente la temperatura 1 ¿esto es menor? ¿esto es menor que saturación? la temperatura 1 sería mayor y la temperatura de saturación es menor ah perfecto la T1 es mayor entonces si esto es mayor ¿en qué estado me encuentro? me encuentro acá en vapor recalentado y como sé que me encuentro en vapor recalentado saco de tabla de vapor recalentado las otras variables saco lo que es acá la entalpía y el volumen específico entonces acá digo ingreso a tabla con presión ingreso con temperatura y saquemos la otra variable a ver acá colocamos lo siguiente saquemos la entalpía y el volumen específico entonces acá digo lo siguiente entro con estas dos variables y saco lo que es entalpía y lo que es volumen específico por lo tanto en la parte de acá digo lo siguiente acá lo que es volumen específico número 1 es igual y acá lo que es entalpía 1 esto es igual ¿qué es lo que hago acá? lo que hago ahora en esta parte acá es entrar a tabla de vapor recalentado así que voy acá a la tabla desbordo y saco lo que es ¿qué saco? la tabla A21 vamos acá en la tabla A21 que tengo esta parte acá ¿qué es lo que hago? la tabla de esta cosa acá ya tabla A21 de vapor recalentado voy a buscar la presión de cuánto la presión de 7 voy buscando voy buscando se encuentra en la parte de acá presión de 7,03 ¿de qué? de vapor recalentado ¿no? entonces ¿qué es lo que hago después? voy a buscar la temperatura de 200 coloquemos acá ¿cuál se encuentra más cerca de 200? 193 o 204 ¿cuál se encuentra cerca ahí? 204 así que voy a aproximar ¿a cuánto? a 204 ¿qué es lo que digo? aproxima 204 coma 4 esto bajo hacia acá si quieren verlo así y ahora le voy a cabo un poco más de grosor y ahora lo que hago acá es lo siguiente entonces ingreso con esta presión y dicha temperatura y saco la variable de tabla entonces esto de acá así y bueno ¿qué es lo que digo ahora? lo que digo ahora es lo siguiente acá está el volumen específico y acá se encuentra lo que es la entalpía si ustedes se pueden fijar de cuánto es el volumen específico el volumen específico es 0,3082 ¿no? así que coloco ahí digo acá lo siguiente 0,3082 ¿y de cuánto es la entalpía? 682,44 acá digo lo siguiente 682,44 entonces en la parte de acá lo que hago es colocar la unidad coloco su respectiva unidad la unidad ¿se encuentra en qué? se encuentra metro cúbicos de cada kilogramo entonces coloco acá la unidad en la parte de acá metro cúbicos de cada kilogramo entonces acá copio acá lo siguiente le quito esto y colocamos acá la otra unidad entonces acá coloco lo que son kilocalorías de cada kilogramo bueno ¿qué es lo que ahora? saco acá lo que es el valor de la masa y el valor de la entalpía ¿cómo saco la perdón la energía interna? ¿cómo encuentro la energía interna con esta relación de acá? ocupo la fórmula acá lo reemplazo en esta parte de acá ahora coloco un poco más de aerosol y ahora reemplazo en la parte de acá entonces en la parte de acá ¿qué le quedó? a ver esto acá tamaño 18 ya y acá coloco lo que es energía interna 1 energía interna número 1 esto es igual a esta fórmula y reemplacemos los datos muy bien esto por acá ¿de cuánto la entalpía 1? entalpía 1 682,44 presión de cuánto la presión acá el 7 acá me estoy leyendo lo siguiente siempre que ustedes aproximen qué es lo que debo hacer debo colocar el símbolo aproximando a qué estoy sacando coloco acá estoy aproximando a cuánto 204,4 esto es lo que estoy aproximando así que esto acá si quieren lo estoy especificando estoy sacando eso y esto estoy aproximando a 7.03 coloco acá aproximando a 7,03 así que esto acá igual lo coloco rojo entonces si el ingenio ve que ustedes están aproximando acá él puede ver acá en su tabla y está en lo correcto si alguien quería aproximar a 193,3 igual está bien el que esté mal está bien la forma como aproximar entonces acá coloco presión 7 y volumen específico lo que es 0,3082 si ustedes lo meten por favor a su calculadora esto cuánto sale 631.92 entonces esto que va a ser kilocalorías sobre cada kilogramo alguien puede confirmar por favor ese resultado muy bien entonces tomo por acá y ahora esto por acá ya tengo acá energía interna 1 que es lo que ahora saco el valor de la masa cómo encuentro la masa con qué fórmula voy acá y tengo tres fórmulas el volumen específico la masa y el volumen total así que con esta fórmula acá encuentro el valor de la masa copio la fórmula en la parte de acá y reemplazo entonces que digo acá la masa es igual a qué al volumen total número 1 sobre el volumen específico 1 volumen total número 1 sobre volumen específico 1 volumen específico número 1 entonces reemplazo en la fórmula y sacó el problema entonces en la parte de acá le quito esto y esto de color negro y todo esto de color rojo bueno entonces reemplazamos la fórmula y tengo el valor dicho todo esto de acá de rojo y esto de acá ya de cuánto el volumen de cuánto va a ser acá volumen 1 0.0011 metro cúbico entonces esto acá lo voy a copiar lo reemplazo en la parte de acá y de cuánto es el volumen específico 0.3082 metro cúbicos de cada kilogramo lo reemplazo acá y de acá que se va acá se va lo siguiente se va lo que son metro cúbico con qué con los metros cúbicos que se encuentra abajo metro cúbico con metro cúbico y qué me queda me queda lo que son kilogramos entonces si ustedes lo pueden calcular de cuánto la masa 0.035 kilogramos 0.035 kilogramos trajemos con cuatro proximales el tema de la masa que sigue puede ser cinco 69 69 tenemos siete ya entonces este es el valor de la masa la masa total que tiene todo el sistema ¿qué es lo que hago ahora? ya tengo el estado inicial voy a pasar al estado número dos entonces ¿qué digo acá? digo acá lo siguiente estado número dos ¿de qué? de A más B perfecto y bueno entonces ¿qué es lo que pasa acá? ¿de cuánto es la presión externa? de siete ¿de cuánto es la presión externa de cinco? ¿de cuánto es la interna? de siete ¿qué es lo que hago acá? voy a comenzar a enfriar esto voy a comenzar a enfriar esto ¿hasta cuándo? ¿hasta que la presión acá interna sea de cuánto? voy a enfriar hasta que eso sea igual a cinco voy a enfriar hasta que se iguale la presión externa con la interna entonces el estado dos ¿qué digo acá? estado número dos la presión de dos ¿de cuánto hacen? presión de dos va a ser igual a cinco kilogramos fuerza en la parte de acá voy a copiar y lo reemplazo en la parte de acá esto va a ser cinco kilogramos fuerza y esto aproximado te démoslo así ya ¿qué más tengo aparte? así que voy a ver en el proceso que voy a comenzar a enfriar esta presión de siete a cinco ¿qué es lo que pasa con el volumen? para hacerlo más entendible hagamos acá un esquema ¿no? esto acá voy a copiarlo para el esquema ¿dónde está? esto acá lo que vemos acá en el proceso el esquema para que lo vean acá tenía primeramente estado de siete y esto acá ¿qué va a ser? esto acá el estado número uno así si le pueden entender mejor este es el pequeño proceso este acá el estado número uno y lo que hago acá ahora es el estado dos entonces acá la voy a copiar y coloquemos esto en la parte de acá ya este va a ser el estado número dos muy bien entonces ¿qué pasa el estado uno y el estado dos si veo de acá hasta acá esto coloquemos de grosor un poco más grueso esto que sea de color azul un poco más grueso de tres ya entonces voy a comenzar a enfriar acá dijimos que ¿qué hago acá? voy a igualar la presión interna con la presión interna la presión interna ¿cuánto hacer? va a ser de cinco voy a enfriar así si quieren verlo así es el tema vulgar esto acá de una presión de siete se va a enfriar hasta cinco entonces primeramente acá la masa es constante ¿por qué? porque es un sistema cerrado acá no coloquemos la parte de acá lo siguiente la masa es constante es un sistema cerrado ¿qué más tengo aparte? del estado uno del estado dos ¿qué es lo que ocurre al momento de cambiar la presión de siete a cinco? ¿será que este pistón acá en ese lapso que se enfrió de siete a cinco bajó de golpe subió de golpe ¿qué es lo que pasa? ¿qué pasaría con el volumen acá? ¿va a cambiar el volumen ¿sí o no? ¿qué piensas? ¿qué ocurre con el volumen? ¿qué tipo de proceso sería? ¿a presión constante o a volumen constante? ¿a volumen constante? porque recién se está enfriando y estamos igualando las presiones exactamente eso estamos enfriando y se enfría a volumen constante hasta que se iguale presión externa con la presión interna entonces acá todavía no es 200 esto remoló y tengo esto entonces si la masa es constante y el volumen total es constante ¿qué más sería constante acá? acá sería lo que es el volumen específico igual permanece constante ¿no? digo acá esto es constante por lo tanto ¿qué es lo que digo acá? ¿qué es lo que sé? yo sé lo siguiente acá copiamos esta parte de acá del estado 2 digo que la masa es constante porque es un sistema cerrado y aparte el volumen específico también es constante entonces entonces coloco acá lo siguiente volumen específico es constante esto coloquemos de color azul para que se pueda ver mejor y ahora ¿qué digo acá? acá saco lo que es otra variable digo acá lo siguiente el volumen específico 2 aquí es igual es igual al volumen específico 1 así coloquemos acá volumen 2 es igual al volumen específico número 1 entonces de acá lo que hago es copiar esto acá y lo reemplazo entonces coloquemos esto de azul le hago tengo acá dos variables ¿qué es lo que hago? ingreso a tabla con la presión y ¿qué saco acá? saco lo que es el volumen específico del líquido y el volumen específico de la porda entonces en la parte de acá saquemos de tabla acá digo lo siguiente esto acá saco lo que es volumen específico del líquido y aparte lo que es volumen específico del vapor orden entonces vamos a tabla ¿qué? a tabla de saturación voy acá a tabla de saturación y busquemos ¿cuál se encuentra más cercano a 5? 4,92 o 5,27 ¿cuál está más cerca a 5? de estos dos se encuentra más cerca a 4,92 ¿no? 4,92 entonces acá ¿qué saco? de acá saco lo que es el volumen específico del líquido y el vapor que va a ser 0,001091 acá digo lo siguiente 0,001091 y del vapor ¿de cuánto va a ser? en la parte del vapor si me fijo acá 0,387 así que digo acá 0,387 y coloco las unidades que va a ser metro cúico sobre cada kilogramo entonces ya tengo acá ambas variables la verdad me pregunta ¿en qué estado me encuentro? así que acá hay tres cosas ¿no? ¿se acuerdan? si el volumen específico acá es menor que el líquido me encuentro en líquido super enfriado si es mayor que el vapor me encuentro en vapor aclentado si se encuentra en la mitad es decir mayor que el líquido pero menor que el vapor me encuentro en mezcla entonces veamos en dónde se encuentra el valor 0,30 ¿será que es mayor que 0,38? no es mayor entonces 0,30 ¿en dónde se encuentra? ¿en qué parte? se encuentra acá en la mitad ¿no? como se encuentra en la mitad es mayor que el líquido pero es menor que el vapor ¿en qué estado me encuentro acá? yo acá me encuentro en estado de mezcla ¿no? ¿por qué? porque es mayor que el líquido pero menor que el vapor entonces coloco acá lo que me encuentro en mezcla y si me encuentro en mezcla ¿qué es lo que hago? lo que hago es verificar de cuánto es la calidad ¿por qué? porque el enunciado me decía acá Erwin la calidad final tiene que ser 90% entonces acá lo que hago es verificar de cuánto es la calidad así que ocupo la fórmula ocupo esta fórmula acá y saco el valor de la calidad así que acá coloquemos lo siguiente esto acá es la calidad 2 la calidad 2 es igual a esta fórmula lo reemplazo y tengo el valor de 1 entonces coloco lo que es acá volumen específico 2 y esto es lo siguiente reemplacemos datos así que esto acá colquemos rojo y volumen específico 2 ¿de cuánto va a ser? 0,3082 así que esto acá lo voy a copiar menos volumen específico de líquido ¿de cuánto va a ser? 0,001091 entonces reemplazo acá del vapor volumen específico de vapor 0,387 coloco acá menos volumen específico de líquido ¿de cuánto? 0,001091 entonces colocamos acá si ustedes lo pueden calcular de cuánto acá es el valor de calidad si lo pueden calcular por favor acá ¿cuánto le sale? 0,79 ya acá va a ser 0,79 ¿no? entonces la gran pregunta les pregunto lo siguiente ¿qué me decía el enunciado hasta cuándo tengo que enfriar tengo que enfriar hasta 0,90% o el 90% entonces ¿qué pasó acá? ¿qué es lo que ocurrió? yo quería enfriar hasta el 90% y de cuánto acá es la calidad del 79% entonces le pregunto ¿acá se pasó de enfriar otra de dos de dos seguir enfriando? pasó ¿se pasó no? claramente entonces ¿qué digo acá? acá digo lo siguiente acá coloco se pasó de enfriar se pasó de enfriar y yo quería enfriar ¿hasta cuándo? quería enfriar hasta una calidad igual al 90% se pasó de enfriar por lo tanto ¿qué es lo que iba acá? digo que este estado dos no me sirve este no es el real esto está mal debo hacer un nuevo estado dos entonces en la parte de acá coloco lo que es una X y ahora lo hago un poco más grueso está el grosor de esto va a ser un poco más ya entonces con esto digo que se pasó de enfriar la calidad que quiero no es la correcta así que hago un nuevo estado dos digo acá lo siguiente estado dos de A más B y ¿qué tengo entonces? entonces Erwin acá está algo mal acá lo que digo es este estado que estás asumiendo no está mal no se va a igualar la presión interna con externa esto no se iguala así que esto acá una X debes hacer un nuevo estado dos por lo tanto en la parte de acá copiemos y reemplacemos en la parte de acá 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 digo que tengo un nuevo estado dos muy bien esto acá no acá no y acá la presión no atreza entonces aparte acá lo mismo claramente el enunciado me dice que el estado dos acá que estaba haciendo se pasó de enfriar se pasó de enfriar entonces debo enfriar hasta un poco antes entonces acá la masa es constante si quieren verlo así esto acá voy a ocultarlo voy a ocultar toda la parte acá esto olvídense que hubo olvídense que había este estado solo tengo acá el estado uno el estado dos nada más que tengo acá tengo acá lo siguiente el estado uno presión de cinco presión de siete el estado dos acá presión externa de cinco pero que tengo la calidad de cuánto va a ser acá la calidad de acá va a ser del noventa por ciento entonces al esquema acá que coloco acá coloco acá que el estado final la calidad final de cuánto va a ser del noventa por ciento no entonces la masa es constante ya que la masa es constante y del estado uno a dos el volumen igual es constante que más sería constante acá sería acá lo que es el volumen específico igual pero no es constante así que acá digo lo siguiente digo acá el tema del volumen específico entonces esto acá lo coloco el color rojo y digo que el volumen específico igual es constante de esa forma tengo lo siguiente digo tengo lo que es calidad y volumen específico digo acá estado dos calidad dos de cuánto va a ser calidad dos es igual a cero coma noventa esto es estado de mezcla entonces acá le quito un poquito de esto y lo cambio de cloro al decir cero coma noventa me encuentro aquí me encuentro en mezcla y ahora en la parte acá digo el volumen específico así que esto acá lo voy a copiar esto acá igual voy a copiar no esto y esto copiémoslo y lo reemplazamos en la parte acá la masa es constante y aparte lo que es el volumen total y volumen específico es constante por lo tanto que digo acá acá digo que el volumen específico dos es igual al volumen específico uno entonces acá saco esto solamente tengo dos variables tengo lo que es calidad y lo que es volumen específico entonces hasta acá que es lo que voy a decir la lógica que voy a aplicar acá es que la presión interna va a ser mayor se encuentra en un rango de cinco a siete puede que se encuentre seis cinco coma ocho seis coma tres seis coma cuatro pero va a ser en un rango de cinco a ocho así que acá la presión no sé cuánto va a ser lo que tengo es calidad y tengo volumen hasta acá alguna pregunta que tengan alguna duda está claro por qué pusimos acá calidad noventa y volumen constante igual alguien todavía no lo entendió está claro si le pregunto sí o no para que lo vuelva a explicar no puedes explicar eso de por qué se pasó de enfriar ya el por qué se pasó de enfriar si quieren ver los temas el enunciado acá que lo que hicimos se acuerdan acá que bueno cinco cuatro coma noventa este caso acá lo que hicimos fue aplicar una lógica no así todavía pongamos esto acá lo voy a tapar y hacíamos que lo que hacíamos usualmente decíamos acá se enfría esto hasta cuándo hasta que la presión interna se iguale con qué con la externa no iguale presión interna con la externa entonces este proceso acá de igualar es a volumen constante eso lo hemos visto en toda la garantía siempre se iguala así que acá hice el estado lo igualé y saqué la calidad la calidad de acá de cuánto va a ser la calidad que yo saqué acá es de cero coma setenta y nueve setenta y nueve por ciento pero el enunciado que me pedía el enunciado me pedía se debe enfriar hasta el noventa por ciento entonces qué ocurrió acá se supone que yo solamente debo enfriar hasta el noventa pero hasta cuándo enfríe si yo asumo que la presión es cinco acá yo lo enfríe hasta cero coma setenta y nueve entonces qué pasó acá se pasó de enfriar no toquemos acá y queda así yo quiero una calidad de cero coma noventa o el noventa por ciento no sé si cuándo está más especificado yo me pasé de enfriar yo quería noventa por ciento pero yo al asumir que la presión se iguala tengo setenta y nueve por ciento así que no está mal eso por lo tanto este no es mi estado termodinámico dos y digo acá que mi estado dos cómo va a ser calidad del noventa por ciento y bueno claramente como por acá si quieren olvidar esto acá lo tapan acá y yo sé que de estado uno a dos la masa es constante y el volumen constante claramente que la presión acá la presión interna acá no es cinco la presión acá tiene que ser mayor a cinco va a ser en un rango de cinco a siete puede que sea seis cinco coma noventa y dos seis coma tres no sé la cosa es aplicar y ver de cuánto va a ser más que todo no sé si con esto está claro o entonces lo que hacemos ahora es hacer qué es lo que hago la gran pregunta qué haría este caso acá lo que haría este caso acá debo aplicar el método del tanteo en qué consiste el método del tanteo yo debo asumir una presión cualquiera y debo verificar si cumple o no cumple ese es el método del tanteo entonces hay un truco para tantear el truco para hacer tanteo en este caso es lo siguiente el enunciado acá el truco que me da es que el volumen específico del vapor es igual a qué acá es igual al volumen específico dos sobre la calidad así que acá digo volumen específico dos ya esto acá es igual al volumen específico dos del estado termodinámico sobre la calidad dos sobre la calidad número dos entonces siempre que ustedes vean el truco acá tengan calidad y tengan volumen específico hay un truco cuál es el truco el truco es eso ocupan esta formulita acá y con esto van a empezar a tantear entonces acá de cuánto es el volumen específico 0,3082 de cuánto es la calidad 0,90 así que acá le quito esto lo quemo en negro y eso cuánto le sale más o menos así un aproximado si lo pueden calcular por favor 0.3424 3424 entonces con este truco acá qué es lo que hago acá así que acá digo lo siguiente acá coloquemos lo siguiente aplicando el tanteo número uno por qué tanteo número uno porque hay casos que yo voy a tantear una vez dos veces tres veces cuatro cinco si no me cumple voy a seguir tanteando hasta que me llegue a cumplir así que el tanteo número uno acá es lo siguiente coloco acá la presión la presión dos que voy a asumir o voy a tantear de cuánto hacer con este truco acá porque muestro acá un cuadradito me hace más fácil tantear entonces coloco acá coloco por acá con este truco voy a empezar a tantear con cero coma treinta y cuatro de qué de volumen específico del vapor así que acá agarro a tabla saturación en la tabla acá en esta columna esta columna acá de color rojo qué es lo que hago acá voy a buscar eso voy a buscar cero coma treinta y cuatro veinticuatro así que busquemos dónde se encuentra cero coma treinta y cuatro veinticuatro todo esto acá quitemos el color así que cero coma treinta y cuatro veinticuatro dónde se encontraba qué tengo acá cero coma treinta y cuatro y yo tenía que sacar un valor de cero coma treinta y cuatro veinticuatro entonces a cuál dónde comenzaría el tanteo a ver acá coloquemos este color plomo esto acá voy a colocarle el color plomo y yo voy a empezar a tantear por dónde voy a empezar a tantear por esta parte acá por ahí voy a empezar el tanteo así que acá si quieren verlo así este un poco mayor grosor y yo voy a empezar el tanteo por esta parte con qué presión voy a tantear con la presión de cinco coma noventa y dos así que acá coloquemos que lo rojo y empiezo el tanteo digo acá la presión dos tanteada y coloco acá lo siguiente cinco coma sesenta y dos entonces acá divido el ciento en la parte de acá la presión tanteada va a ser cinco coma sesenta y dos y qué más tengo aparte al hacer acá el método del tanteo tanteo lo que es una presión la que estoy tanteando y ocupa acá lo que es una variable entonces qué variable quieren ocupar acá cómo quieren demostrar quieren ocupar la calidad o quieren ocupar el volumen específico cualquiera lo es valio con cuál quieren trabajar ahorita calidad o volumen calidad ya entonces acá ocupo la calidad digo acá lo siguiente la calidad dos la calidad dos original de cuánto hacer calidad dos original acá es de cero coma noventa por lo tanto me encuentro en mezcla esto acá quitémoslo y esto acá coloquemos de color rojo estoy empezando a tantear con esta presión y con esta calidad que es lo que hago acá lo que hago acá es sacar entro con la presión y qué saco acá entro con presión y saco lo que es el volumen específico del líquido y el volumen específico de la pordeón entonces en la parte de acá saciamos lo siguiente bueno acá y bueno esta parte de acá voy a copiarlo y reemplacemos en la parte de acá volumen líquido de la pordeón entonces lo que yo hago acá es sacar con cinco coma sesenta y dos de cuánto es el volumen específico de líquido voy a tabla de saturación cinco coma sesenta y dos acá el volumen de líquido es cero coma cero cero diez noventa y siete no colocamos acá cero coma cero cero diez noventa y siete de cuánto acá es el vapor el vapor acá era de cero coma treinta y cuatro dos entonces creo que va a cero coma treinta y cuatro treinta y cuatro dos y lo que hago acá es encontrar de cuánto es el valor acá del volumen específico original bueno el aproximado no por si acaso esto acá es original y esto es lo aproximado entonces que hago acá lo que hago acá es reemplazar en qué fórmula reemplazo en la fórmula de volumen específico así que esta fórmula acá la reemplazo y en la parte acá digo lo siguiente volumen específico dos que hace este el dos tanteado acá es calidad dos original y calidad dos original y esto acá es de color rojo ya entonces esto acá lo reemplazamos en la parte acá y ahora encontramos de cuánto es el volumen específico que acá hemos aproximado o tanteado por lo tanto aquí quito acá y de cuánto es la calidad dos la calidad original es cero coma noventa el volumen específico del vapor de cuánto era cero coma treinta y cuatro dos la calidad de cuánto acá cero coma noventa cero coma nueve y el volumen específico del líquido cuánto hace acá acá va a ser de los siguientes cero punto cero cero diez noventa y siete diez noventa y siete por lo tanto acá de cuánto es el volumen específico se lo pueden calcular acá por favor cero punto treinta setenta y nueve entonces acá digo lo siguiente el volumen específico dos es cero coma treinta setenta y nueve no alguien puede verificar acá es metro cúbico sobre cada kilogramo perfecto qué es lo que hago acá como decía debo verificar de cuánto es dicho valor cómo verifico eso cómo hago la verificación debo aplicar el método de lo que es la prueba o el error así que acá digo lo siguiente colocamos verificando el tanteo acá coloco lo siguiente en la parte de acá verificando el tanteo verifico de cuánto cómo ha sido el tanteo al verificar el tanteo acá coloquemos esto por la parte de acá que voy a verificar de cuánto acá es el volumen específico 2 original este volumen específico original tiene que ser igual o capaz aproximadamente si quieren verlo así esto acá tiene que ser aproximadamente aproximadamente igual a qué al volumen específico tanteado que se encuentra acá así que acá coloquemos así y ahora en esta parte de acá ya todo esto acá coloquemos acá el color más negro más grueso y así ya debo verificar si esto cumple o no cumple así que acá bueno vamos a que todo esté igual porque vamos a el símbolo aproximadamente igual entonces acá coloquemos el símbolo tiene que ser aproximado o capaz igual así que esto acá coloquemos de color rojo y voy a verificar si cumple o no cumple entonces empecemos a verificar no no sé por qué no quiere ya solamente este signo y comienzo a verificar digo acá lo siguiente esto acá copiar pegar y reemplacemos todo esto por acá y de cuánto es el volumen específico acá de lo que es el estado 2 original 0,3082 metros cúlidos de cada kilogramos entonces acá esto acá y de cuánto es lo que he aproximado o he interpuesto 0,3079 entonces acá voy a ver si es igual o aproximadamente igual como pueden ver es casi igual que lo que hago acá voy a aplicar lo que es el porcentaje de error así que acá digo lo siguiente en esta parte acá ¿se acuerdan que dije que hay caso que ocupe lo que es acá el porcentaje de error ocupo esta fórmula acá y ahora lo que hago acá es aplicarlo en la parte acá este es el porcentaje de error lo que hago acá es reemplazar en la fórmula y veo si el error es mayor al 5% o menor al 5% entonces reemplazo en la fórmula coloco acá de color negro ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago acá es lo siguiente ¿cuál acá es el valor verdadero? el valor verdadero es 0,3082 este es el valor verdadero ¿cuál es el valor aproximado? ¿cuál fue lo que aproximé o lo que tanteé? 0,3079 este el valor que saqué tanteando sobre valor verdadero 0,3082 multiplicado por 100 así que si pueden sacar por favor de cuánto acá es el porcentaje de error 0,097 por ciento multiplicado por el 100 ya como pueden ver entonces acá el porcentaje de error de cuánto ha sido 0,97 la gran pregunta que les hago acá lo siguiente como este porcentaje es menor al 5% el tanteo va a ser aceptable ¿no? así coloco acá lo siguiente acá coloco lo que el tanteo es aceptable porque es menor al 5% así así que con esto estoy diciendo que este tanteo es el correcto ¿por qué? porque es menor al 5% ¿no? y lo que hago ahora es lo siguiente me piden encontrar que me piden encontrar el calor de lo que hago acá es calcular temperatura y calcular lo que es energía interna hasta acá alguna pregunta que tengan alguna duda está claro esta parte ¿no? ¿se entendió? ¿cómo hicimos el tanteo? ¿sí o no? sí se entendió auxiliar ya ahora quiero que tengan en cuenta esto por si acaso no siempre hay un truco este truco acá solamente se aplica cuando tengo calidad y cuando tengo acá volumen específico cuando ustedes tengan lo que es acá energía interna y calidad acá no se aplica eso ustedes deben comenzar a tantear digo acá tanteo uno y comienzo acá doy cualquier valor voy a verificando si esto cumple está bien más que todo solamente el truco acá sirve para lo que es calidad y lo que es volumen específico nada más para otra cosa no sirve el truco tenganlo en cuenta cuando hagamos más problemas van a ver que hay casos que no se aplique ese truco deben ustedes escoger un valor continuar continuar hasta que sea menor al 5% ahora ustedes en la clase del día miércoles preguntan al INGE lo siguiente INGE cuando aplicamos el método del tanteo de cuánto es el porcentaje de error aceptable para que esté correcto porque me acuerdo que el senador reposado le dijo a los pelados que no importaba el porcentaje que él aceptaba con tal que viera su procedimiento así que pregunten en clase para ver si va a aplicar este trimestre lo mismo o no porque en mi semestre me dijo que sea al 5% el senador reposado le dijo que no que con tal acá un tanteo está aceptable así que eso les aconsejo que le preguntan el INGE entonces que hago acá lo que hago ahora acá es sacar el valor de la temperatura y sacar aparte el valor de energía interna así que acá digo lo siguiente temperatura 2 energía interna líquido del vapor entonces esto acá voy a copiarlo y reemplazamos en la parte de acá lo siguiente esto todavía no y esto por acá entonces acá ya saco acá lo que es temperatura 2 así que acá digo lo siguiente temperatura 2 ¿a qué es igual? temperatura 2 es igual a temperatura de saturación porque me encuentro en estado de mezcla temperatura 2 igual a temperatura de saturación y esto ¿de cuánto va a ser? si voy a tabla de cuánto es la temperatura de saturación para 5,32 digo acá temperatura de saturación va a ser de 155,58 155,58 grados saco acá lo que es energía interna líquido energía interna del vapor energía interna líquido y energía interna del vapor así que voy acá energía interna líquido del vapor es lo que se encuentra acá así que ¿qué digo acá? 150 156,55 acá 156,55 y ahora ¿de cuánto es del vapor? en la parte acá del vapor va a ser 612,3 55 612,6 612,3 entonces la parte de acá ya entonces coloco la unidad y saco el valor de la energía interna entonces acá digo lo siguiente acá digo lo que es kilocalorías de cada kilogramos y acá digo lo que son kilocalorías de cada kilogramos entonces coloco esto por acá y esto por acá ya y como pueden ver es lo que hicimos ¿qué es lo que ahora? reemplazo en la fórmula ¿en cuál fórmula? reemplazo en el tema de la energía interna así que digo esta fórmula acá y lo reemplazo entonces en la parte esto acá si quieren verlo así aplico energía interna acá coloco lo que es energía interna 2 es igual a calidad 2 por acá calidad número 2 reemplacemos la fórmula y tengo energía interna 2 es por acá por acá por acá ya entonces esto por acá y ahora esto por acá hacia acá esto color negro y veamos de cuánto es la calidad 2 la calidad 2 acá 0,9 multiplicado por energía interna del vapor eso cuánto vale 612,3 menos caliados caliados acá cuánto vale 0,9 energía interna líquido eso cuánto vale 156,55 por lo tanto si ustedes lo pueden calcular de cuánto es la energía interna 566,725 725 entonces qué hacer acá kilocalorías de cada kilogramos la unidad kilocalorías de cada kilogramos lo reemplazo en la parte de acá y lo que hago ahora es aplicar el calor el trabajo saco el problema entonces hasta acá alguna duda que tengan antes de aplicar el trabajo y aplicar el calor de agua ya creo que no así que apliquemos el trabajo de todas formas acá lo que hago es a ver creo que acá y bueno la gran pregunta de cuánto es el trabajo el trabajo de 1 a 2 tapemos la parte acá si tapo acá el estado 2 que no servía que tengo tengo que de 1 a 2 cómo qué tipo de proceso es de 1 a 2 es a volumen constante será que de 1 a 2 hay trabajo sí o no el pistón de 1 a 2 se desplazó o no qué pasó con el pistón de 1 a 2 no no se desplazó entonces hay trabajo sí o no de 1 a 2 si no se desplazó no hay trabajo no porque el trabajo que es igual el trabajo dijimos que es igual a la presión por la variación de volumen y en caso como han visto acá el volumen del pistón no cambió se quedó tal cual no hay variación de volumen por lo tanto no hay trabajo entonces solamente aplico la primera ley y saco el calor así que acá lo que digo es aplico esta formulita acá y saco lo que es el calor en la parte de acá coloco lo siguiente y en la parte de acá la primera ley la primera ley de la termodinámica con un sistema cerrado en lo siguiente es la fórmula acá entonces esto coloquemos el color rojo y ahora qué es lo que ahora lo que yo hago ahora esta parte es despejar lo que es el calor primeramente trabajo hay trabajo sí o no el trabajo es igual a qué es igual a cero ¿por qué? porque no hay cambio de volumen entonces acá digo lo que es calor es igual a qué a variaciones de G interna variaciones de G interna es igual a la masa sobre energía interna 2 menos energía interna 1 digo acá energía interna número 2 menos energía interna número 1 energía interna número 1 y esto es igual por lo tanto lo que hago es reemplazar los datos acá y esto y reemplacemos entonces empecemos a reemplazar acá ¿de cuánto es la masa? la masa que yo encontré era de cero coma cero coma cero treinta y cinco siete kilogramos por lo tanto esto acá lo voy a copiar ¿de cuánto es energía interna 2? energía interna 2 era de quinientos sesenta y seis coma sesenta y dos cinco entonces lo reemplazo acá energía interna 1 entonces acá energía interna 1 ¿cuánto valía? energía interna 1 valía acá de seiscientos treinta y uno coma noventa y dos entonces acá coloco lo siguiente coloco acá lo que es la unidad esto que va a ser kilocalorías sobre cada kilogramos por lo tanto esto acá lo coloco por acá ¿y qué se va acá? acá se va lo siguiente se va lo que son kilogramos ¿con qué? con los kilogramos que se encuentran en la parte de abajo kilogramos con kilogramos ¿y qué me queda? me queda lo que son kilocalorías así que si ustedes lo pueden calcular acá ¿cuánto le sale? menos 2.327 kilocalorías y bueno la gran pregunta de acá esto acá entonces esto que hacer esto acá es el calor intercambiado menos 2.37 ¿será que está bien que salió negativo o por qué no positivo? así que verifiquemos está bien negativo porque se enfría exactamente si estoy enfriando el calor tiene que ser negativo así que está negativo por eso si acá salía positivo estaba mal ¿por qué? porque se dio un calentamiento y con esa forma se acabó lo que es este modelo ¿alguna duda que tengo? ¿sabes? 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 ¿sabes?